Grupo Cero Televisión Saludos a todos y a todas. Hoy nos encontramos en una cita muy especial, una cita que conmemora el Día Internacional del Trabajo, en el que se reivindica la importancia de ese concepto, la importancia de ese derecho humano que nos permite a todos y todas progresar, transformar la naturaleza, desarrollar conocimiento y establecer lazos con otros seres humanos. Para la poesía, fundamental, el trabajo de leer a otros poetas y el trabajo de escribir como una tarea cotidiana que nos permite estar en ese camino de la escritura y en ese camino de un nuevo conocimiento. Hoy los talleres, los integrantes de los talleres que coordino, talleres del Grupo Cero, talleres de poesía Grupo Cero, queremos conmemorar contigo ese importante día, que es tu día también y que no se nos olvide nunca y que nadie nos prive de ese derecho, el derecho al trabajo y la dignidad del trabajo. Vamos a comenzar con un poema de Dylan Thomas, en mi oficio o mi arte sombrío. En mi oficio o mi arte sombrío, ejercido en la noche silenciosa, cuando sólo la luna se enfurece y los amantes yacen en el lecho, con todas sus tristezas en los brazos, junto a la luz que canta, yo trabajo. No por ambición, ni por el pan, ni por ostentación, ni por el tráfico de encantos en escenarios de marfil, sino por ese mínimo salario de sus más escondidos corazones. No para el hombre altivo que se aparta de la luna colérica, escribo yo estas páginas de efímeras espumas, ni para los muertos encumbrados entre sus salmos y ruseñores, sino para los amantes, para sus brazos que rodean las penas de los siglos, que no pagan con salarios ni elogios y no hacen caso alguno de mi oficio o arte. Elogio del esfuerzo Un poema de José Portogalo Ah, gota de sudor, perla, diamante o flor, corazón del esfuerzo fecundo de los hombres, semilla que florece sobre las frentes rudas, tal un trazo de estrella transparente en la noche. Sobre las dos orillas de las cejas se engarza como una aurora en medio de un bullicio de pájaros. Es ella, la simbólica lonja de tierra fértil donde germina el fruto de la espiga y del árbol. ¡Ah, gota de sudor! Eres llena de gracia por tu forma de lágrima y de corazón. Cuando trizas arrugas con tus otras hermanas. Toda la vida es una palpitación de estrellas hecha lumbre en las frentes que abren surcos al alba. Frentes que son como ostras con tesoros de perlas. Un poema de Miguel Óscar Menasa, del libro La maestría y yo, en una sociedad justa el trabajo es un don. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa el trabajo es un don, una alegría, un bien, humano propiamente, con el cual se puede modificar lo natural, la vida, los enjambres de sueños, el sol. Con el trabajo, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar. Del árbol, estupefacto de sorpresa ante el hombre, pudo el trabajo arrancar una silla y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre, su casa, sus monumentos, su propia lápida. Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la gubia, la garlopa, el martillo, la hoz. Esas frases que servirán hasta el final para limar las asperezas de la muerte. Y si alguien os preguntara para qué tanto, para qué tanta pasión puesta en el trabajo, vosotros responderéis con celeridad, para nada. Trabajamos para vivir la vida, trabajamos para que en el humano mundo haya señales de que nosotros estuvimos creando y trabajando. Tal vez en este mundo que hicimos un trabajo para vivir, para amar, para congelar la propia mirada de la muerte, hicimos un trabajo y escribimos un verso. Ocio de César Pavesev, todos los grandes anuncios fijados en los muros que presentan sobre un fondo de fábricas al obrero robusto hirguiéndose contra el cielo. Se van haciendo trizas bajo el sol y la lluvia. Masino blasfema al ver su más fiera apariencia en los muros de las calles y tener que deambularlas mientras busca trabajo. Uno se levanta por la mañana y se detiene a mirar los periódicos en los kioscos, iluminados por rostros de mujer coloreados. Pierde el tiempo al contrastarlas con las mujeres que pasan porque todas ellas tienen ojeras de cansancio. Aparecen de golpe, sosteniendo anuncios de películas sobre la cabeza y con pasos cansinos, los viejos vestidos de rojo. Y Masino, mirando fijamente las caras deformes y los colores, se toca las mejillas y las nota más hundidas. Cada vez que come, Masino vuelve a callejar porque es señal de que ya ha trabajado. Atraviesa las calles y no mira ya a nadie a la cara. Cuando anochece, regresa. Se tiende por un rato en los prados con una muchacha. Cuando está solo, le gusta quedarse en los prados entre casas aisladas y quedos rumores. Y alguna vez echa una cabezada. Mujeres no le faltan. Como en sus tiempos de mecánico, ahora es Masino quien se dedica a buscar una sola y que le sea fiel. Una vez, cuando ya deambulaba, abatió un rival y los compañeros que lo encontraron en una zanja tuvieron que vendarle la mano. Tampoco ellos hacen ya nada. Y tres o cuatro, hambrientos, han formado una banda de clarinete y guitarras. Querían contar con Masino para que cantase y recorrer las calles recolectando dinero. Masino les ha contestado que canta de balde cada vez que tiene ganas, pero que ir por las calles despertando criadas es cosa de napolitanos. Los días que comen, aún se lleva consigo unos viejos amigos hasta media colina. Ahí se encierran en alguna taberna e interpretan una pieza ellos solos entre hombres. Hace tiempo iban también en barca, pero la fábrica se ve desde el río y eso da mala sangre. Después de un día de arrastrar las suelas ante los carteles, por la noche Masino termina en el cine en que una vez trabajó. Le senta bien aquella oscuridad a una vista fatigada por demasiados faroles. No es muy dificultoso adentrarse en la trama. Hay ahí una bella muchacha y a veces hay hombres que se zurran de lo lindo. Ahí hay pueblos en que valdría la pena vivir en vez de los estúpidos actores. Masino contempla sobre un pueblo de desnudas colinas, de fábricas y prados, su cabeza agrandada en primerísimos planos. Aquellos por lo menos no dan la rabia que dan los carteles coloreados en las esquinas y los rostros de mujer pintados. El poeta es un obrero de Vladimir Mayakovsky. Se le ladra al poeta. Quisiera verte en un torno. ¿Qué versos? ¿Esas pamplinas? Y cuando llaman al trabajo, te haces el sordo. Sin embargo, es posible que nadie haga tanto ahínco en la tarea como nosotros. Yo mismo soy una fábrica. Y si bien me faltan chimeneas, esto quiere decir que más coraje me cuesta hacerlo. Sé muy bien que no gustáis de frases vacías. Cuando acerráis la madera es para hacer leños. Pero nosotros, que somos sinuevanistas, que trabajan el leño de la cabeza humana, por supuesto, que pescar es cosa respetable. Echar las redes, ¿quién sabe? Tal vez un esturión. Pero el trabajo del poeta es más beneficioso. La pesca de hombres vivos, esto es lo mejor. Enorme, ardiente, es el trabajo en los altos hornos, donde se forma el hierro chisporroteante. Pero ¿quién se atrevería a llamarnos holgazanes? Nosotros bruñimos las mentes con áspera lengua. ¿Quién es más aquí? ¿El poeta o el técnico que procura a los hombres tantas ventajas prácticas? Los dos. Los corazones son también motores. El alma es también fuerza motriz. Somos iguales. Camaradas de la clase trabajadora. Proletarios del cuerpo y del espíritu. Solamente unidos, solamente juntos, podremos engalanar el universo. Acelerar el ritmo de su marcha. Ante una oleada de palabras, levantemos un dique. Manos a la obra, al trabajo nuevo y vivo y a los que discursean, que se les mande al molino para que el agua de sus discursos haga girar sus aspas. Poema El pueblo de Pablo Neruda De aquel hombre me acuerdo y no han pasado sino dos siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza. A puro pie deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca paleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él, para mí, subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo lo imborrable menos él. En el ir y venir de las familias, a veces fue mi padre o mi pariente o apenas si era él o si no era, tal vez aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató una máquina o un árbol o fue aquel el lutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas, alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera y a quien miraron otros desde arriba sin ver la hormiga sino el hormiguero y que cuando sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían, había ya otros pies en donde estuvo, los otros pies eran el mismo, también las otras manos el hombre sucedía, cuando ya parecía transcurrido era el mismo de nuevo, allí estaba otra vez cavando tierra, cortando tela pero sin camisa, allí estaba y no estaba como entonces se había ido y estaba de nuevo y como nunca tuvo cementerio ni tumba ni su nombre fue grabado sobre la piedra que cortó sudando, nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría, así es que solo cuando el pobre pudo resucitó otra vez, sin ser notado, era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera y no se distinguía entre los otros, los otros que eran él, desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera, como podía nadie distinguirlo si era inseparable el elemento, tierra, carbón o mar vestido de hombre, donde vivió crecía cuando el hombre tocaba, la piedra hostil quebrada por sus manos se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio, hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas y porque el hombre crea y multiplica la primavera, caminó al mercado entre panaderías y palomas, el padre de los panes fue olvidado, él que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía, él daba su existencia, eso era todo, salía a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra el río, aguas abajo lo llevó la muerte, yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba, calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría y vuelvo a verlo y cada día lo espero, lo veo en su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todo en lo que son sus iguales y me parece que no puede ser que así no vamos a ninguna parte que suceder así no tiene gloria, yo creo que en el trono debe estar este hombre bien calzado y coronado, creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina, basta ya de encadenados grises, basta de pálidos desaparecidos ni un solo hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema, para todas las manos guantes de oro, frutas del sol a todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre y cuando pude, cuando ya tuve la voz en la boca, cuando ya tuve ojos en la cara, lo busqué entre las tumbas y le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente, tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy solo, no estoy con nadie y hablo para todos, alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo. Utensilios de trabajo de Germán Pardo García Mirad mis utensilios de trabajo, son humildes, cualquier cosa del suelo, carbón para escribir, húmedo velo de retamas y un poco de cascajo. Con ellos cumplo mi labor de abajo, dura labor, pero mi afán de vuelo se apoya en estas cúpulas de cielo convertidas en piedras de atajo. Volverlas a las nubes es mi culto, por ello siempre se me escucha oculto sacando estrellas de la roca viva. Cada golpe que doy alza algo inmenso, dejándome el espíritu suspenso sobre otra inmensidad definitiva. Trabajo, trabajo, trabajo. Trabajar por la mañana, trabajar al mediodía, trabajar por la tarde y trabajar por la noche. Trabajo, trabajo, trabajo. Uno se despierta, pensando en el trabajo, comiendo y planeando el trabajo, durmiendo y soñando con el trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Trabajar con pasión, trabajar con obsesión, obtener alegría del trabajo o tomar el trabajo como un único fin. Trabajar, trabajar, trabajar. Dale al trabajo la oportunidad que nunca gobierne tu vida. El trabajo es solo una pequeña parte de lo que eres. Elizabeth Padillo Olesen de Miguel Hernández Aceituneros Andaluces de Jaén, Aceituneros altivos, decidme en el alma ¿Quién? ¿Quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. ¡Levántate olivo cano! Dijeron al pie del viento y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, Aceituneros altivos, decidme en el alma ¿Quién amamantó los olivos? ¿Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor, no la del terrateniente que os sepultó en la pobreza y os pisoteó la frente y os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día eran principio de un pan que solo el otro comía. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna pesan sobre vuestros huesos? Andaluces de Jaén, Aceituneros altivos, pregunta mi alma ¿De quién, ¿De quién son esos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas indican tu libertad, la libertad de tus lomas. Disciplina, un poema de Césare Pavese. Los trabajos comienzan al alba. Pero nosotros comenzamos un poco antes del alba a encontrarnos a nosotros mismos con la gente que va por la calle. Cada uno recuerda que está solo y tiene sueño, descubriendo los raros transeúntes, cada cual fantaseando a solas, porque sabe que al alba abrirá bien los ojos. Cuando llega la mañana nos encuentra estupefactos mirando el trabajo que ahora comienza. Pero no estamos más solos y nadie tiene sueño y pensamos con calma los pensamientos del día hasta sonreír. En el sol que regresa estamos todos convencidos, pero a veces un pensamiento menos claro, una sonrisa burlona nos toma de improviso y volvemos a mirar como antes de que saliera el sol. La ciudad clara asiste a los trabajos y a las sonrisas burlonas. Nada puede temer la mañana. Todo puede suceder y basta alcanzar la cabeza del trabajo y mirar. Muchachos fugitivos que no hacen todavía nada caminan por la calle y alguno hasta corre. Las hojas de las avenidas arrojan sombras sobre la calle y solo falta la hierba entre las casas que asisten inmóviles. Muchos en la orilla del río se desvisten al sol. La ciudad nos permite alzar la cabeza para pensarlo y sabe bien que después la inclinamos. Es un poema de Vladimir Mayakovsky titulado Mi primero de mayo. A todos los que marchan por las calles y detienen las máquinas y talleres. a todos deseosos de llegar a nuestra fiesta con las espaldas cargadas de trabajo. Salí del primero de mayo al primero de los mayos. Recibámoslo camaradas con la voz entrelazada de canciones. Primavera mía derrite las nieves yo soy obrero este mayo es mío yo soy campesino este mayo es mío a todos tendidos en las trincheras esperando la muerte infinita a todos los que desde su blindado apuntan contra sus hermanos hoy es primero de mayo vayamos al encuentro del primero de los mayos nuestros enlazando las manos proletarias callad vuestro ladrido morteros silencio ametralladoras yo soy marinero este mayo es mío a todos a las casas a las plazas a las calles encogidas por el hielo invernal a todos hambrientos de hambre estepas bosques campos salid en este primero de mayo gloria al hombre fecundo desbordaos en esta primavera verdes campos cantad sonad sirenas y pitos yo soy de hierro este mayo es mío yo soy la tierra este mayo es mío sabemos de león felipe sabemos que no hay tierra ni estrellas prometidas lo sabemos lo sabemos señor lo sabemos y seguimos contigo trabajando sabemos que mil veces y mil veces pararemos de nuevo nuestro carro y que mil y mil veces en la tierra alzaremos de nuevo nuestro viejo tinglado sabemos que por ello no tendremos ni ración ni salario lo sabemos señor lo sabemos y seguimos contigo trabajando y sabemos que sobre este tinglado hemos de hacer mil veces y mil veces todavía el mismo viejo truco bufo trágico sin elogios ni aplausos lo sabemos señor lo sabemos y seguimos contigo trabajando un poema de Raúl González Tuñón La luna con gatillo es preciso que nos entendamos yo hablo de algo seguro y de algo posible seguro es que todos coman y vivan dignamente y es posible saber algún día muchas cosas que hoy ignoramos entonces es necesario que esto cambie el carpintero ha hecho esta mesa verdaderamente perfecta donde se inclina la niña dorada y el celeste padre retoma un evanista un albañil un herrero un zapatero también saben lo suyo el minero baja a la mina y al fondo de la estrella muerta el campesino siembra y siega la estrella ya resucitada todo sería maravilloso si cada cual viviera dignamente un poema no es una mesa ni un pan ni un muro ni una silla ni una bota con una mesa con un pan con un muro con una silla con una bota no se puede cambiar el mundo con una carabina con un libro eso es posible ¿comprendéis por qué el poeta y el soldado pueden ser una misma cosa? he marchado detrás de los obreros ilúcidos y no me arrepiento ellos saben lo que quieren y yo quiero lo que ellos quieren la libertad bien entendida el poeta es siempre poeta pero es bueno que al fin comprenda que de una manera alegre y terrible cuánto mejor sería para todos que esto cambiara yo les seguí y ellos me siguieron ahí está la cosa cuando haya que lanzar la pólvora el hombre lanzará la pólvora cuando haya que lanzar el libro el hombre lanzará el libro de la unión de la pólvora y el libro pueden brotar la rosa más pura digo al pequeño cura y al ateo de rebotica y al ensayista al neutral al solemne y al frívolo al notario y al acorista al buen enterrador al silencioso vecino del tercero a mi amiga que toca el acordeón mirad la mosca aplastada bajo la cap pana de vidrio no quiero ser la mosca aplastada tampoco tengo nada que ver con el mono no quiero ser abeja no quiero ser únicamente cigarra tampoco tengo nada que ver con el mono yo soy un hombre y quiero ser un verdadero hombre y no quiero ser jamás una mosca aplastada bajo la campana de vidrio ni colmena ni hormiguero ni no comparéis a los hombres nada más que con los hombres dadle al hombre todo lo que necesite las pesas para pesar las medidas para medir el pan ganado altivamente la flor del aire el dolor auténtico la alegría sin una mancha tengo derecho al vino al aceite al museo a la enciclopedia británica a un lugar en el omnibus a un parque abandonado a un muelle a una azucena a salir a quedarme a bailar sobre la piel del antiguo hombre antiguo con mi esqueleto nuevo cubierto con una piel nueva de hombre flamante no puedo cruzarme de brazos e interrogar ahora al vacío me rodean la indignidad y el desprecio me amenazan la cárcel y el hambre no me dejaré sobornar no no se puede ser libre enteramente ni estrictamente digno ahora cuando el chacal está a la puerta esperando que nuestra carne caiga podrida subiré al cielo le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo suavemente para que esto cambie de una vez el hambre un poema de Miguel Hernández tened presente el hambre recordad su pasado turbio de capataces que pagaban en plomo aquel jornal al precio de la sangre cobrado con yugos en el alma con golpes en el lomo el hambre paseaba sus vacas exprimidas sus mujeres resecas sus devoradas ubres sus ávidas quijadas sus miserables vidas frente a los comedores y los cuerpos salubres los años de abundancia la saciedad la hartura eran sólo de aquellos que llamaban amos para que venga el pan justo a la dentadura del hambre de los pobres aquí estoy aquí estamos nosotros no podemos ser de ellos los de enfrente los que entienden la vida por un botín sangriento como los tiburones voracidad y diente pantera deseosa de un mundo siempre hambriento años del hambre han sido para el pobre sus años sumaban para el otro su cantidad de panes y el hambre alobadaba a sus rapaces rebaños de cuervos de tenazas de lobos de alacranes hambrientamente lucho yo con todas mis brechas cicatrices y heridas señales y recuerdos del hambre contra tantas barrigas satisfechas cerdos como un origen peor que el de los cerdos por haber engordado tan baja y brutalmente más abajo de donde los cerdos se solazan seríais atravesados por esta gran corriente de espigas que llamean de puños que amenazan no habéis querido oír con orejas abiertas el llanto de millones de niños jornaleros ladrabais cuando el hambre llegaba a vuestras puertas a pedir con la boca de los mismos luceros en cada casa un odio como una higuera fosca como un tremante toro con los cuernos tremantes rompe por los tejados os cerca y os embosca y os destruye a cornadas perros agonizantes gracias por habernos acompañado en este homenaje en el día internacional del trabajo en esta reivindicación que hacemos a través de la poesía de la dignidad del trabajo y de los trabajadores gracias por haber disfrutado de estos minutos en nuestra compañía y por compartir entre redes sociales si somos más podemos ser mejores gracias gracias